Arquero de Carlos Manucci, cerca de nosotros ya, Manu, ¿qué tal? Complicado el tema, el primer tiempo fue bueno para ustedes, me decía Luis Ruti, fueron dos partidos prácticamente, un tiempo uno, un tiempo otro, ¿coincides con él? Sí, fue un buen primer tiempo, de verdad que esta desazón es incómoda porque nosotros habíamos trabajado para el plan de lo que teníamos con el primer tiempo, ¿no? Dentro de todo creo que no combinamos jugadas muy importantes y también tenemos un rival al frente y comenzó a arrastrarnos las cosas de atrás de lo que habíamos construido estas pocas semanas. Comenzó a salir a flote, pero dentro de todo los errores son colectivos, no individuales dentro de todo. Ahora, por cómo se da el partido finalmente, ¿cómo tomar el punto? Si bien es cierto, en la tabla no ayuda mucho, casi nada decirlo así, pero por la forma, por lo que pasó en el segundo tiempo y no terminar perdiéndolo, ¿crees que también es algo del cual se puede agarrar el equipo para seguir y intentar crecer? Hay que ser autocríticos, hay que ser muy claros y muy respetuosos con lo que uno dice, pero nosotros estamos en un zona de descenso y hay que jugar así. En realidad a mí me ha tocado situaciones así y hay que jugar así, un punto a nada. Yo creo que no es lo que estábamos buscando el día de hoy, pero nada, hay que ser muy realistas y dentro de todo el crecimiento que vamos a tener, vamos a encontrarnos con estas clases de momentos. La última, me dices, estamos en zona de descenso, yo te pregunto, ¿y cómo se sale de allí? Tratando de cometer los menos errores posibles, sabiendo muy claro de qué es lo que tenemos que hacer colectivamente y aminorar los errores individuales, que dentro de todo es algo que hemos estado teniendo y eso genera desconfianza, genera incomodidad, pero bueno, es parte.